Ahora mostramos lo que son los dos coros Uno está seca, la tierra La otra está húmeda Y vemos el LED que no está parpadeando, no hay corriente para el LED Entonces lo colocamos aquí en la tierra, nada Y en la tierra mojada para detectar humedad Y vemos ahí que el LED está parpadeando